Los escándalos alrededor del presidente Donald Trump tienen hoy dos nuevos capítulos, uno relacionado con las audiencias de su abogado personal Michael Cohen y la actriz porno Stormy Daniels, y otro por una supuesta entrenadora sexual que lo tiene en apuros desde Tailandia. Laura Newton con más. La revelación de que el periodista Sean Hannity de Fox News, uno de los principales escuderos en los medios del presidente Donald Trump, es también cliente del abogado personal del mandatario Michael Cohen, cayó como una bomba en la corte de Nueva York donde Cohen intenta restringir el acceso de los fiscales a documentos confiscados en un allanamiento del FBI a su oficina. Hannity intenta mitigar el golpe a su credibilidad, asegurando que habrían sido asesorías en finca raíz. Nuestros contactos nunca incluyeron ningún asunto de esos. La explicación de Hannity no coincide con el estilo de Cohen, reconocido por su especialidad en silenciar a personas a través de pagos. Lo hizo con la actriz porno Stormy Daniels, a quien le entregó 130 mil dólares para que callara sobre un encuentro sexual con Trump. Y también con una conejita Playboy, a quien pagó un millón y medio de dólares luego que quedara embarazada de un directivo del Comité Nacional Republicano. Entre tanto, al otro lado del mundo, en Tailandia, comenzó el juicio por delitos de prostitución contra una ciudadana de Bielorrusia que pide ayuda a las autoridades estadounidenses a cambio de información comprometedora del presidente Trump. Desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracol.